Le 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 ¡Óyalo! ¡Río Magdalena! ¡Váinama! Aquí se sabe el río Apática de pecao Aquí se sabe el río Apática de pecao Muy buenos días para todos Bienvenidos a la Magdalena Fest Digital Gracias por comenzar a llegar a este A esta transmisión que tendremos hoy De Diálogos del Río Nos encontramos en el desarrollo de un festival digital Que debido a estos tiempos de pandemia Pues comenzamos a desarrollar en plataformas digitales Que pues hoy por hoy nos pone el planeta esta prueba Y que queremos de igual manera Pues compartir con ustedes los conocimientos Las virtudes, los sabores, los saberes Y todo lo bonito que nos regala nuestro río grande de la Magdalena Estamos en este momento iniciando este Facebook Live Queremos darle espacio a que vayan llegando Diferentes visitantes de todo el país Que nos van viendo Así que muchas gracias por conectarse con nosotros Démonos unos minutos Para llegar en vivo Para que les puedan ir contando A todos que nos conectamos Y bueno nuevamente Buenos días para todos Muchas gracias por estar acá con nosotros Muchas gracias por vernos Muchas gracias por conectarse Nos van llegando visitantes seguramente de Onda Estamos también con amigos desde Bogotá Que nos van saludando De Medellín Desde el Magdalena Medio Seguramente desde Magangue también Y bueno bienvenidos a todos Entonces pues hoy vamos a tener una conversación Un viaje por el río Magdalena De Magangue a Onda Estamos abriendo nuestros diálogos del río Queremos agradecer a todos los que van llegando Que nos saluden Que nos cuenten dónde están Y que hagamos este intercambio Y esta conversación De una manera muy amena Y visual Y sonora Sobre el río Magdalena Con invitados muy especiales Que tenemos hoy para todos ustedes Así que bienvenidos Estamos esperando un poco también Que lleguen nuevos Nuevos visitantes Que nos vayan contando dónde están Desde dónde se conectan Estamos transmitiendo hoy También por la página del Museo del Río Por el Facebook de el Museo del Río Magdalena También nos saludan También nos saludan Desde San Sebastián de Mariquita Paula Alejandra Trujillo Desde Onda Ángel Moreno Desde Medellín Pablo Andrés Muñoz Y bueno entonces Siendo las 10 y 5 de la mañana Transmitiendo desde la Magdalena Fest Y el Museo del Río Magdalena Les damos la bienvenida a este Facebook Live Agradecemos a todos los que nos están acompañando Y les contamos que venimos desarrollando Desde la primera semana de junio La Magdalena Fest Digital Que se transforma Pues debido a estos tiempos de pandemia Que estamos viviendo Y a la imposibilidad de hacer El festival presencial Pero que sin embargo Fluimos como el río Y nos adaptamos a los cambios Y diseñamos esta estrategia Para que cada semana Podamos darles a ustedes contenidos Y diferentes actividades En torno al río Magdalena En temas de música, de cine, de gastronomía Y hoy estamos presentando Esta franja de diálogos del río Que estamos realizando En alianza con el Museo del Río Para hablar de diferentes temas Que para todos debe ser Muy importante conocer Porque es responsabilidad de todos Conocer y valorar Y cuidar nuestro río grande La Magdalena Fest Digital Este año la hacemos en alianza Con el Museo del Río Y Dinomotion Y con el apoyo de entidades Como Celsia, Azulca La Dirección de Cultura y Turismo Del Municipio de Onda La Fundación MUF ConFENALCO El Centro Cultural Del Banco de la República de Onda Core Educación Y la Wild Conservation Society Sociedad de la Conservación De la Vida Salvada Entre otras entidades Que nos apoyan también En temas de difusión Y que nos acompañan Como les contaba Este año Hemos realizado Una alianza importante Con el Museo del Río Porque sabemos Que es una entidad Que tiene la vocería del museo Que su museo Que además está ubicado En Onda Tolima Pues nos enseña Y nos muestra Todo lo importante Que es el Río Magdalena Que es el Río Magdalena Para Colombia Y por supuesto Hay diferentes actividades Que estamos programando En compañía con el museo Y esta es una de ellas Queremos entonces Darle la bienvenida Al director del museo Germán Ferro Quien tiene a cargo La dirección De este importante espacio Para todos los colombianos Y que hoy Va a estar a cargo De esta conversación Y de esta charla Y de este viaje Que haremos desde Maganguea Onda Así que quiero darle La bienvenida A Germán Ferro Germán, muy buenos días Bienvenido a este Facebook Live Te agradecemos Estar con nosotros Gracias por ser parte De la Magdalena Fest Digital Y por acompañarnos En este viaje Que haremos hoy Por el Río Magdalena Sí, qué bueno Buenos días para todos Qué gusto estar Aquí acompañando Y conversando Y navegando Por ese río Que como bien dices tú Fluye Como también nosotros Tenemos que hacerlo Gracias pues Al Magdalena Fest Por propiciar Estos espacios Por crear Estas alianzas Con el museo También Con la Alcaldía De Onda Con el Banco De la República De allí Del municipio Entonces Estamos muy contentos De iniciar Un viaje maravilloso Que vamos a hacer De diálogo Con dos pescadores Y líderes sociales Que miran A acompañar y a dialogar En este En este recorrido Por el Magdalena Desde Magangué Hasta Onda Y haremos una Deliciosa Agradable Viaje Imaginario Virtual Pero lleno de aprendizaje Sobre el río Magdalena Entonces No sé si Damos Damos Inicio A nuestro viaje O ¿Quieres O ¿Quieres tú presentar A los otros compañeros? Germán No, la palabra es tuya La idea es que tú Presentes a estos dos Importantes personajes Que Que vamos a A tener hoy Invitados Así que Los dejo a ustedes En esta conversación En estos diálogos Del río Bienvenidos Y muchas gracias Por la participación Bueno, no Muy bien Entonces Vamos a dar inicio A esta Conversación En la búsqueda En el desafío De encontrar contenidos Interesantes Para todas las personas Que nos escuchan Hemos planteado Este primer diálogo Con dos expertos Que sin duda Son las personas Que habitan En el río Magdalena Son los pescadores Son líderes Que les duele La comunidad Están pendientes De lo que sucede En todas las orillas En la ribera En Magdalena Y con ellos Vamos a hacer ese Ese diálogo La propuesta De este De este viaje Conversación Es Un viaje imaginario Un viaje virtual Donde vamos a ir De Magdalena En el Magdalena Desde Magangue Hasta Onda Es un viaje En que me van a acompañar Dos personas Como ya lo he señalado Y los voy a presentar En este momento El primero de ellos Que habita en Magangue Es Omar Guarín Que trabaja allí Es un líder Que conoce bien el río Que ha asumido una tarea De una gran responsabilidad De tener la voz De toda esa problemática De la pesca Y de los habitantes ribereños Y será una de las personas Que me acompañarán En ese viaje Imaginario Que vamos a hacer Entre Magangue Y Onda Para luego encontrar En Onda Encontrarnos también O desde Onda Pues nos va a acompañar Alfredo Carrizosa Tantas cosas bonitas Que ofrece Y tan interesantes Que ofrece el río Magdalena Entonces pues bienvenidos A ese viaje Que nos escuchan Y nos ven Por este importante canal Que nos presta Los servicios tecnológicos De verdad me alegra mucho De estar en esta conversación Puesto que es También una tarea Ardua que tenemos Como dirigente social En la cuenca del río Magdalena Y a nivel del país Y me alegra mucho Esas alianzas que tiene La Magdalena PES Con el Museo del Río La alcaldía Y todos los demás Que están apoyando Este ejercicio tan importante Puesto que el río Magdalena Es el cordón umbilical De Colombia Que nos une A trabajar Y a fortalecer Realmente la riqueza Que tenemos Desde el descubrimiento De América Y que seguimos teniendo Para darle La posibilidad De sostén De las familias Ribereñas Un saludo cordial Para todos Bueno muy bien Omar Que gusto viajar contigo Por el río Y Reconocer tu conocimiento Del mismo Y Tu Tu interés Y tu fuerza Por trabajar allá Por toda esta cuenca Entonces Alfredo Bienvenido también Entonces a este viaje Para estar acá con nosotros Desde la parte alta Del río Magdalena Muy buenos días Doctor Ferro A Carolina A Pau Al amigo Omar Guarín Eh Un agradecimiento especial A la cámara de comercio Por prestarnos Este espacio Para poderlo comunicar Con ustedes Bueno no Muy bien Eh Entonces eh También en la parte técnica Nos asiste Paola Castillo Que trabaja para Con nosotros En el equipo Del museo del río Y entonces vamos a avanzar en este viaje Para que la gente disfrute Conozca Y Permita digamos Entender buenas cosas de la dinámica del río Y lo que aquí hemos ofrecido es también El río en tiempos de pandemia ¿No? Eh García Márquez escribió El Y el río en tiempos del cólera Y ahora nosotros pues nos ha tocado también una gran pandemia En la que también vamos a indagar cómo está el río Qué ha significado en esos lugares Lo vamos a volver a reconocer Eh También la pandemia nos ha ofrecido en medio de esta pausa Reflexionar Pensar cuál es nuestra tarea Cuál es la importancia del río Magdalena Para el futuro Cómo se ha transformado en razón de este Eh Encerrado Encerrón en la que estamos todos Pero hoy vamos a libremente a viajar virtualmente Y a Y a disfrutar de ese río Y mira Y reconocer Sus valores En el mundo cultural Social Su gente Yo les propongo un viaje Y por eso los había invitado a ustedes Que saliéramos De Magangue Y fuéramos Aguas arriba Hasta Onda Para contarle a A A las personas Que vamos a hacer un viaje En cuarenta y cinco minutos Que es esta charla que vamos a tener Pero ese viaje Vamos a recorrer virtualmente Ochocientos kilómetros Eso es lo que hay Aguas arriba entre Magangue Y Onda Entonces vamos a recorrer ochocientos kilómetros Para que el público Como que se ubique muy bien en nuestra geografía Que esa es una tarea muy importante del museo En el entendimiento de ese río Vamos a ascender doscientos metros No es cierto Para allí en Magangue Pues tenemos una altura de Unos veintisiete metros Sobre el nivel del mar Y allí donde vive Carri Estamos a doscientos veintinueve metros O sea ascendemos Doscientos metros El río va muy bajo en altura Sobre el nivel del mar Pero aquí aguas arriba Vamos a ascender doscientos metros Vamos a recorrer ochocientos kilómetros En una nave muy rápida La nave se llama La nave de la conversación Entonces nos vamos a meter en esa nave Y vamos a viajar muy rápidamente Porque en cuarenta y cinco minutos Recorremos ochocientos kilómetros del río Vamos a recorrer Siete departamentos Pasar por siete departamentos Que nos da ya Ustedes ven la dimensión Que tiene el río Magdalena Siete departamentos Vamos a pasar Y vamos a estar en quince estaciones Como Omar está muy cerca De donde yo me bajé Yo me voy a embarcar aquí en el río En Tenerife, ¿no? Ahí vemos el mapa Qué bueno para que lo veamos en su dimensión Que a veces las personas No reconocen por dónde va el río Pero estamos en la parte baja La parte baja es la parte norte de Colombia Porque el río va bajando Y yo me he bajado en Tenerife Y de ahí voy a ir hasta Magangue Voy a encontrarme con don Omar Y vamos viajando Y en la gloria voy a esperarlo allí A Alfredo Carrizosa, a Carly Lo voy a esperar en la gloria Muy importante que las personas que nos escuchen Vayan como construyendo esa geografía Familiarizándose con esos pueblos Con esa inmensidad De ese territorio y movimiento Que es el río Magdalena Ese patrimonio Entonces como Omar está Carly está muy abajo Muy al sur En el Alto Magdalena Yo le voy a pedir a Carly Que nos encontremos en la gloria En la gloria César, qué bonito encontrarnos en la gloria Eso suena muy poético Ahí vamos a almorzar Vamos a almorzar Donde Doña Mary Y seguimos ya los tres juntos Ascendiendo por el río Hasta llegar a Onda Esa es la propuesta de un viaje Agradable de conocimiento De ir mirando una cosa y otra Yo me embarqué en Tenerife Porque es un pueblo histórico muy interesante Los invito a todos los que nos escuchan Algún día ir a Tenerife Tiene una semana santa maravillosa Es uno de los pueblos históricos De Colombia Ahí está su iglesia Ahí la podemos ver La iglesia cuyo patrón Ahí está Y ahí habitó San Luis Beltrán El santo En este pueblo de Tenerife Una fundación muy temprana En el río Magdalena De 1536 Qué bello lugar es ese Tenerife Es una villa igual que Onda Al mirar a Tenerife Me recuerda también a Onda Ambas son villas históricas Hay esa conexión en el río Y Tenerife Pues San Sebastián de Tenerife Como también me recuerda entonces A San Sebastián de Mariquita Fíjense en las conexiones que hay De un sitio a otro O también me recuerda Carri que allí en Onda También está el Hotel Tenerife Un sitio de llegada De muchísimos campesinos De pescadores De otras partes Que vienen a traer Los productos a Onda Entonces estando yo en Onda Recuerdo a Tenerife Y hay ese diálogo Entre la parte alta Y la parte baja Del río También Tenerife Ahora estaba ya Antes de ir a buscar a Omar Ahí está ese mapa antiguo Histórico precioso De lo que es Tenerife De nuestra importancia Del río Donde los pueblos Se formaron Al lado de Magdalena Su capilla Ahí la vemos grande A la derecha Está mirando el río Magdalena Es patrimonio de Colombia Y en Tenerife Hay otra cosa que me emociona Acabo de ir a verla Es la tumba De Anita Lenoir La gran amante Eterna La eterna amante De Bolívar Y ahí Desde el cementerio Desde toda esa región Se ve el río Y ahí está Esa historia de amor Como el Romeo y Julieta De Colombia En el tema En que Se encontraron allí En el Tenerife En la gran campaña De Bolívar Cuando era coronel Y su gran amor Con Anita Lenoir Entonces Ahí De ahí partí Para ir a buscarlos Y me encontré Primero en el plato Ya afanado De ir a buscar a Omar Que ayer No sabía cómo encontrarlo Me encontré En el plato Y allí Qué interesante Ahí está El tema De De ese gran mito Pero que también Es una realidad Que vive el río De su condición Amfibia Con el hombre Caimán Y este es Edgar Romanos Quiero destacar eso Conversé con él Edgar Romanos Lleva más de 50 años Vistiéndose de Caimán Asumiendo y fundando Esa fiesta En diciembre Sobre La fiesta Del hombre Caimán Ha sido un gran líder De esa región En destacar su folclor Su música Y vamos a ver Si este año Podrá hacer El festival De manera real ¿No? Como hemos visto aquí Con el Magdalena Fest Que ha tenido que hacer Esa tarea magnífica De Reconvertirse Digitalmente Vamos a ver Qué le pasa Al festival Que también La cultura Entra en una crisis Fuerte En razón De la pandemia Pero aquí Hay un hombre Que ha asumido Esa tarea Y ese mito Y lo ha convertido En una experiencia Cultural muy potente Entonces Pero bueno Ya me voy a ir A nuestro tercer lugar Pasé por Tenerife Por el plato Pero ya mi deseo Es de encontrarme Con Omar Que está allí En Magangue Buenos días Omar ¿Cómo va? ¿Cómo vamos a empezar Este viaje? ¿Cómo se siente usted Allí en Magangue? ¿Cómo van las cosas Allá en Magangue, Omar? Muy buenos días Don Germán Muy bien Desde aquí De la capital De los ríos Magangue, Bolívar Una ciudad Y un municipio Lleno De riqueza Hídrica Como muchos En el Bajo Magdalena Pues aquí Nos encontramos Muy bien Desde el punto de vista De la óptica De ver un río Próspero De ver un río Que llena De abundancia A los pobladores Ribereños Y que ante todo Les pueda dar Esa seguridad alimentaria En medio De esta pandemia Tan tremenda Que ha Estremecido Al mundo entero Y a nuestro país También Sí, Omar Qué bueno Que me hayas recordado Y para contarle También a los Que nos escuchan Ese como apelativo Que tiene Magangue La capital De los ríos ¿No? Que todavía recuerdo Hace poco estuve Hasta me quité La ropa Y me bañé Desnudo Lleno de emoción En el encuentro Del río Cauca Que le llega Al municipio De Magangue ¿No? Que también Le llega Al río San Jorge O sea Estamos en una Riqueza hídrica Tremenda Un encuentro De Sí De una estrella Fluvial Maravillosa Que invitamos A los que nos Escuchan A reconocer Esta zona ¿No? Magangue Está en un brazo ¿No? En el brazo De Loba A veces El río No es un solo canal Sino en este momento Después de salir De un ato Me he metido En ese Brazo Que se llama El brazo De Loba Que también Lo llaman El brazo De Magangue ¿No? ¿Cómo es esta región Por ahí? ¿Cómo es esa geografía? Eso Todo es inundado Ese río está ahí Enorme Gigante Omar Sí Basado a la planicie Que tiene El Bajo Magdalena Pues Magangue Es uno de los municipios Que está alrededor Que En su Parte geográfica Tiene Referenciado Unos municipios Como Pinillos Achí Y la depresión Momposina Igual como es Una planicie En el Bajo Magdalena Es donde más Se extiende La riqueza hídrica Donde hay más Ciénagas Ríos Brazos Y todo lo demás Se vive Realmente Una posición Altamente En agua En donde Todo fluye Como una población Amfibia De nuestro territorio De Magangue Y todo lo que tiene que ver Con los municipios Alrededor En el Bajo Magdalena Eso Qué chévere Este viaje Ahora Encontrarme contigo Y poderle contar A las personas Esa riqueza hídrica Que tú estás diciendo Esa ciénaga Desde el museo Tratamos siempre De contarle A las personas Que nos visitan De que el río Tiene una relación Muy fuerte Con las ciénagas Magangue Es el lugar El gran Banco de ciénagas Que tiene el río Ahí vemos Podemos apreciar En el mapa Es toda una mancha azul Gigantesca Qué me puedes contar De las ciénagas A veces la gente No sabe ni qué es una ciénaga O no ha tenido La oportunidad De bañarse Tiene una ciénaga O le suena un poco Raro eso Entonces Cuéntame Omar Un poquito Qué son eso De las ciénagas En esta parte baja Que son tan importantes Para el río Magdalena Bueno Bueno las ciénagas Son Un espacio Donde el río Deposita Sus aguas Para que En su Dinámica Pueda acumular Esa descarga De tantas lluvias Que hay en temporadas De invierno Pero estas ciénagas También Sumadas Componen Componen Unos complejos Enagosos Que son los que Alimentan Realmente a la población A la región Y al país Del producto más importante Que es el pescado De toda especie En donde Se ve realmente Una dinámica Económica y social Que fluye Para mantener A la población En una dinámica De lo que Tiene que ver Con su Conocimiento Ancestral Con su Posicionamiento De economía Y con toda Su vocación Agropesquera Que hay Aquí En el municipio De Magangué Las ciénagas No son sino Una oportunidad De vida Para la gente Para La fauna Para La flora Y para Todo lo que Tiene que ver Con El hábitat Que está Constituida En una Inmensa Riqueza Hídrica Y que Suma Una Posición En el tema Ambiental De oportunidades Para seguir viviendo En este planeta Tan hermoso Que tenemos Todos los seres Humanos Si Que Que buena Descripción Omar De este Complejo Ecosistema De ciénagas Y río Con toda esa Riqueza Pesquera Y Que le da Una dinámica Comercial A Magangué No Siempre Me aterra O me Sorprende Siempre Me aterra O me Sorprende Tenemos Tenemos Como un eco De De Otra voz Allí Pues De mi Propia Voz Pero bueno Como un eco De No importa Entonces Lo que Lo que quiero Contarles Siguiendo la conversación Ahora con Omar Es La Me refiero A la dinámica De comercio Tan interesante Que tiene Que tiene Magangué Quiero recordarles Al público Y a los viajeros Que van todos Con nosotros Si miren Este viaje Que vamos En este buque Ahí está Mi camiseta Ese soy yo Que estoy ahí En ese barco En el que Se va a montar Ovar Y luego Vamos a recoger A A Carrey Pues Esa dinámica Comercial Tan fuerte Que tiene Magangué ¿No? Mopos es muy famoso Está por el otro brazo Hay que decirlo Pero nos hemos metido Por este brazo El loba Que es el brazo Navegable Del río El río Inmenso Con todos Esos Ríos Que hemos contado Que le llegan El Cauca Y el San Jorge Y la dinámica Comercial Ganadera Agrícola Pesquera Que tiene Magangué Es impresionante Hombre ¿No es cierto? Sí señor Totalmente Don Germán Usted acaba Alimentar del conocimiento A las personas Que nos ven Nos escuchan Y nos Están Viendo En este diálogo Tan importante Y sí Magangué Y la región De la depresión Mamposina Tiene una riqueza Inmensa El cual esta riqueza También se reparte A lo largo Y ancho del país Porque Lo que ocurre arriba Y lo que ocurre abajo A todos Nos afecta Y de esta manera Siempre estamos En esa línea De ver Una dinámica En el río Que todo fluye De arriba Hacia abajo Y de abajo Hacia arriba Cuando le hablo De abajo Hacia arriba Es que Todo lo que se produce En nuestros ecosistemas De humedales En el tema De producción pesquera Va a tener A las famosas Subiendas De pescado Que siempre Se añoran Y se Desvelan Nuestros pescadores En la época Que llegan A En nuestro municipio Más emblemático Como lo es Onda Tolima Que para nosotros Es De alta Ver Nosotros Ese municipio Que ha sido Un municipio insignia Desde la creación De la historia Del país Sí, muy bien Tú has hecho Esa conexión Maravillosa Del comportamiento De los peces Que por eso Se llama subienda Porque ellos También van subiendo Como nosotros Por el río Y Que nos Que también Es una subienda Que Atienden los pescadores En Magangue Y luego Carrizosa Y toda su gente Todos los pescadores 800 pescadores En ese sector De las tierras altas En onda Esperando Anhelando Los peces Que aquí vemos En este mural Maravilloso De Eduardo Eduardo Boutrón ¿No? Omar Que Hemos llegado Contigo a mirar Este mural Maravilloso ¿Por qué no lo hemos Más ampliado Paola Que De este mural Que me ha sorprendido Qué maravilla Usted conoce Al artista Eduardo Él plantea Una En mosaico Toda esa historia Del río Con sus peces Con su gente Con sus mitos Me gusta mucho Este mural Y se lo recomiendo A todos los que nos Escuchan Ese viaje a Magangue Magangue Casi nadie habla Como del tema Turístico Porque no es colonial No tiene como el glamour De De Mompós Pero Hay una gran actividad Una gran riqueza Un gran pueblo Mestizo De gente Origen Del Sinú De gente Chimila De blanco De grupos Afro En fin Es un lugar Muy interesante Magangue Y bueno Ahí vemos Ese mural Maravilloso Omar Ahí veo Ahí tiene Las torres De la iglesia También veo Al David Arango Que se quemó En el año 61 El buque Insignia De la navegación Se quemó Allá en Magangue Y por eso veo Que Eduardo Lo ha colocado Allí Bellamente En ese mosaico Que sabes Tú de este mural Eduardo Estoy muy emocionado De volverlo A ver este mural Contigo Con Eduardo Tengo una gran amistad Soy como de la familia Puesto que Tenemos Años De conocernos Y Eduardo Es un gran Artista Un gran artista Que ha En su pensamiento Ha reconocido Toda la riqueza Que tiene El río Y que tiene Magangue Y que lo ha expresado En este mural De tal manera Que enamora A muchos visitantes Que enamora A mucha gente Que viene de turística A ver a Magangue Como la ciudad De los ríos Como la ciudad Que tiene Una vocación Tan importante Y que tiene Un impulso De desarrollo De ciudad Región Eso Pues nos llama Mucho la atención De que la gente Está empoderada De la riqueza Que tenemos En nuestro territorio Y que un artista Como Eduardo Butrón Lo ha expresado En su mural Dándole Y resaltando La riqueza Que tiene Nuestro municipio Y que la población Tiene que empezar Para entender La historia De donde venimos De donde venimos Para saber A donde tenemos Que ir Y viajar Para un desarrollo Acorde De la población Que todos nos merecemos Sí Sí, muy bien Eduardo Que digamos Como explicación Interesante Ese mural Que es un lugar De memoria Hace poco Estuvo por allí Alberto Gómez Que nos acompaña Como parte Del equipo Del Museo Del Río Yo le dije No te olvides De mirar Ese mural Esas fotos Son de Que los murales No son simplemente Una cosa ahí bonita Un arte No, es un lugar También de memoria Para recordarle A la gente Ahí veía La Virgen De la Candelaria Tan devocionada Allá en Magangué El mito dice Que ella tiene Agarrado el Moan Qué bello ese mural Esa misma Virgen La tenemos Tallada Por un artista De momposa Allá en el Museo Del Río No sé si usted Recordará Omar Pero ahí la tenemos En el Río Magdalena Que es muy devocionada Esa Virgen Porque lleva la luz Lleva la candela Y todos Todos los pescadores O su gran mayoría Los navegantes Son devotos De la Virgen Ahí la estamos viendo En el mosaico De la Virgen De la Candelaria Y que tenemos Esa talla En madera Muy bella También en el Museo Del Río Pero bueno Ya Omar Te invito A que salgamos Pues de Magangué Para Para ir a otros lugares Para que recorramos ¿No? Entonces miremos De nuevo el mapa Y Claro que sí Porque yo lo voy a invitar A usted Y allá lo vamos a esperar A Carrizosa En la Gloria Para que almorcemos Allá en este viaje Porque sí que el río Tiene una cultura gastronómica Muy interesante Muy sabrosa Es experiencia Es oficio Está ligado Por supuesto A la pesca Entonces allá Nos vamos a encontrar Con Carrizosa En la Gloria Y tenemos entonces Que avanzar ¿No? Aquí es Quería contarles Pues que ya Vamos a pasar Por el río Cauca Por el San Jorge Por el río Cauca Que son lugares Emocionantes De geografía De memoria De país Para luego Entonces Si ya Llegar a un pueblito Que casi nadie Conoce Hace poquito Leíamos una Una columna Omar y Carrie De William Ospina Que hablaba Sobre la nostalgia Del país Ahí mencionó A Onda De pueblos Un poco Ya no tan conocidos La nostalgia Que tenemos Ahora que estamos Encerrados Y ahora Andremos a mirar Ese país Con otra actitud Y entonces Aquí le Que estamos Llegando contigo Omar A un pueblo Maravilloso Que pertenece Al acto De Nova Que se llama Juana Sánchez Vamos a entrar Allá Juana Sánchez Porque Algo muy importante Del río Magdalena Es su oficio De la alfarería Y entonces Voy a entrar contigo A que veamos Cómo se trabaja Esa alfarería Tan fundamental En el río Ok Ahí está Doña Elizabeth Qué bueno Maravilloso Mira cómo Ella ha construido Esas tinajas Para todo El río Magdalena Para guardar El agua fresca Cuando no había Nevera Y todavía No hay En muchos lugares Elizabeth De hermosa mujer Con sus manos Primorosas Yo al principio Creía Cuando yo veía Las tinajas Y esta Esta tinaja De quién es De Juana Sánchez De Juana Sánchez Todas las tinajas Eran de Juana Sánchez Y yo creí Que Juana Sánchez Era una persona Y no Es un pueblo El pueblo De Juana Sánchez Creo que es el único Pueblo de Colombia Con nombre De mujer Y apellido Y en Juana Sánchez Muchas mujeres Alfareras Han alimentado El río Con sus Hermosísimas Tinajas Que las levantan Sin torno Las levantan Sin torno Y va a ser El recipiente Más importante Que se va a mover Por todo el río Magdalena ¿Cómo Como esas tinajas Omar? No Es un De verdad Un trabajo Tan importante Tan arduo Y que Llenó de muchas Posibilidades De conservar El agua Para la población En el río Como usted lo acaba De señalar Hay muchas Poblaciones Que aún No tienen Ni siquiera Servicio de luz Y también Hay Donde Municipios Que hay servicio De luz Pero que todavía Toda la población No tiene Esa oportunidad De tener una nevera Para conservar Su agua fresca La nevera Ancestral De todos nosotros Son las tinajas Que se hacen En esta bella población De Juana San Luis Exactamente Qué bueno Comunicarle A los que nos Escuchan Este lugar Cuando uno Encuentra Un nuevo lugar Como el que Hemos estado Aquí contigo Omar Invitamos También Más tarde En otra época Cuando la gente De onda También puede Ir hasta allá El valor Que tiene Un sitio Como estos Juana Sánchez En el brazo De Loba En un pequeño Corregimiento Caluroso Y de gente Igualmente cálida Y bella Como Elizabeth Pérez Entonces Bueno Ya sigamos Este es Nuestro Quinto Estación Que hemos Hecho Omar Vámonos Para el Banco Que ahí En el Mapa Que nos Lo presentaba Paola Muy bien Ahí vemos Esas relaciones Y yo Llegamos al Banco Y siempre No puedo Dejar de Pensar En José Barros Si Si lo recuerda A usted Omar José Barros El compositor Que nació Allá En el banco Y que fue Tan importante En la música Si Fue un Un Personaje De El Pop De Nuestra región Del Banco Magdalena Muy buena música Para disfrutar Para Gozar Estos sonidos Tan importantes Si Entonces Paola A ver si Escuchamos Algunas de las Composiciones De José Barros Él está allí Precisamente En una Canoa En una Pequeña Piragua Fíjense que El río Tiene Economía Dinámica De Paisaje De Ciénagas Tiene Oficios Como la Alfarería La Riqueza Integral Del río En la que Hay que Entenderlo Y ahora Vamos a Escuchar Algo De Música También El río Es una Fiesta Tiene Una riqueza Musical Tremenda Entonces Escuchemos Si podemos Oír allí Algunas de estas Interpretaciones Que nos recuerda Siempre Cuando llegamos Al banco Que esperar Que lleguen Los músicos No Omar y Carri Si El tema La pandemia No lo ha Dejado Llegar Tan rápido Si Porque el río Suena Como allí Lo señala Lo Anuncia El museo Navegaba Navegaba Cesar Capiragua Que partió Del banco Viejo Muerto Para Prollar De amor En Chichaco Desanqueando En Tavances De Mesías Impasible Echando De Abre La Tormenta Un ejército De Estrella La Seguida Sí Muy bien Que Que Siempre Volver A oír La Piragua Es una Delicia Porque Yo diría Que es Como el Himno De Colombia Todos La Hemos Cantado Todos La Sentimos Y Cuando Uno Recorre Esa Geografía Que Emocionante Es Ir Del banco Viejo Puerto Hasta Chimichagua Recorriendo Toda La Ciénaga De La Zapatosa Usted Ha estado Por Ahí Omar Ahora Que Hemos Entrado Ha estado Por ahí En esa Zona Totalmente Chimichagua Una gran Población Llena De Riquezas Hídricas Tal cual Como lo hay En el Bajo Magdalena Una Población Muy bonita Muy linda Y que Encuentras Tantas Cosas Diversas Que te Enamoran Y te Hacen Quedar En esta Bella Población Chimichagua Chimichagua Claro Me encanta Pues Pues ya Salgamos Del banco Y Vamos Para Tamalameque Tamalameque Es También Otra Región Ahí Muy Cerca Por El Río Con Gente Muy Bella Muy Rica En Música En Tambora En fin Es Una Región Muy Dinámica En La Economía También Conocida Por Su Por Muy Referenciada en la memoria colombiana Por su Música No sé Si Tenemos Una Canción De Ahí En Tamalameque Paola Que la Pudiéramos Escuchar Además De eso Señalar También Hermancito A la población Que nos Escucha Que Tamalameque Tiene Unos Mitos Y Unas Leyendas Importantes Como Casi Todos Los Municipios Que Están En La Orilla Del Río Magdalena Y Tamalameque La La Leyenda De la Llorona Loca Es Muy Emblemática Para Ese Municipio Claro Que Si Vamos A ver Si La De pronto La Podemos Escuchar Y Si Tenemos Suerte Que Encontremos Un Grupito Por Ahí Estando En Su Casa Tampalameque Tampalameque Dicen Que Sale Una Llorona Loca En Una Calle De Tamalameque Dicen Que Sale Una Llorona Loca Que Vaila Para Allá Que Vaila Para Acá Con Un Tabajo Prendido En La Boca Que Vaila Para Allá Que Vaila Para Acá Con Tabajo Prendido En La Boca A Dime Sale Una Noche Una Noche Can Navar Y Muy Bien Muy Bien Ahí Daibus Con Suerte Y La Escuchamos En Alguna Calle Esas De Tamalameque Aparece La Llorona Como Usted Decía Omar Bien Esa 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 La Música Colombiana Grandes Compositores Que Cuentan Nuestra Geografía Del Río Como José Barros Mis Respetos Por Él Por Su Memoria Por Su Música Maravillosa Que Hemos Disfrutado Tanto Alegre Y Llena De De Contenido De País ¿No? Si Señor Entonces Continuamos Omar Porque Ya Nos Debe Estar Esperando Allá Carri En La Gloria Me Me Encanta Llegar A La Gloria Yo Es Uno De Mis Pueblos Preferidos Del Magdalena No Sé Si Porque Llegar A La Gloria Pues Su Nombre Mismo Lo Dice La Gloria Cesar Es Un Yo Consideraría Que Si Uno Quisiera Mostrarle A Algún Viajero Algún Investigador Alguien Que Quiera Reconocer Como Esa Colombia De Macondo Que Habla García Márquez Lo Podría Encontrar Allí En La Gloria Cesar Porque Uno Vive En La Gloria Se Come Como Los Dioses Es Un Lugar Bien Interesante Que Sabemos Tú Que Conocer De Allí De De La Gloria Omar La Gloria Es Un Municipio Muy Importante Relevante A la Orilla Del Río Magdalena En El Departamento El Cesar Tiene Una Cultura Muy Rica En Toda Un Tema De Integración De Todo Índole Y Para mí Es un Municipio Insignia También En la Cuenca Río Magdalena Como Casi Todos Pero Cada Uno De Estos Municipios Tiene Algo Específico En Donde Le Hace Recordar Las Llegadas Que Uno Tiene Cuando Hace Un Descanso En Cada Puerto La Gloria Es Uno De Estos Municipios Que Le Genera Una Tranquilidad Para Hacer Un Descanso A orilla Del Río Magdalena No Qué Bueno Muy Bien Entonces Pues Ya hemos Llegado Ahí Veo Que Ya veo Ahí A Carri Carri Buenos Días Qué Rico Que Estamos Llegando Aquí A la Gloria Cómo Has Estado Cómo Te Fue Muy Agradecido Por Esta Invitación Y Y Dar Un Salud Muy Especial A Todas Las Personas Que Nos Están Escuchando En Este Momento Bueno Muy Bienvenido Bienvenido A 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 Municipio Todavía Estamos Un Poquito Lejos Claro Muy Bien Ya Por Fin Nos Hemos Encontrado Contigo El Viaje Es Enriquecedor En Una Cantidad De Información Me Alegra Que Estés Acá Los Pescadores Han Tenido Esa Tarea De Comunicarse De Un Lugar A Otro De Tener Diálogo Entonces Ahora Estamos En La Gloria Y Vamos A Almozar Al Mejor Plan Que Es Y Yo Conozco Allí En La Gloria Uno De Los Sitios Más Deliciosos Y Donde Se Come Mejor En El Río Magdalena En El Restaurante De Doña Mary Entonces A Ver Si La Encontramos Por Aquí A Ver Si La Encontramos A Ella Y Nos Recibe Porque Yo Quiero Que Feliz De Encontrarme Con Ustedes Pescadores Y Que Podamos Acá Disfrutar De La Cultura Gastronómica Del Magdalena Vamos A Ver Si La Encontramos Hola Muy Buenos Días ¿Cómo Están? Qué Más Donde Por Esta Por Esta Tierra De La Gloria César Qué Situación De Vida Que Estamos Viviendo Ahorita En Verdad Me Complace Mucho Verlos Y Me Alegra Tenerlos En Un Restaurante Siga Adelante Se Sientan Y Pues El Plato Que Les voy A Les voy A Suministrar En Este Momento Se Llama Quédate En Casa Tengo De Entrada Una Crema De Bagra Tengo Una Mojarra Lora Frita Tengo Una Mojarra Pacora En Salsa Unos Deliciosos Patacones De Majuco Una Yuca Muy Rica Dada Por La Región Sembrada Aquí A la Orilla Del Río Magdaleno Un Agua De Panela Un Suero Un Queso Un Arroz De Cojo Y Pues Desearle Buen Provecho Y Que Se Convierta En Salud Bueno no Que Bueno Doña Mary Su Restaurante Los Ha Ofrecido Muchas Gracias Por Recibir Nos Ha Ofrecido Una Un Platos Maravillosos Si Cari Si Ha Probado Eso Si Sabe Que Es Eso Del Mafufo Yo Es Que Mafufo Eso Son Plátanos O Patacones De Mafufo Omar Que Sabemos De Esa Cantidad De Cosas Tan Ricas Que Nos Está Ofreciendo Doña Mary Ese 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 Plato Tan Típico Que Es Que En Casa Es Una Variedad De Productos De La Región Que Son Muy Delicioso Y Ese Mafufo Es Un Primo Del Plátano Por Decirlo Así De La misma Familiaridad Entre El Guineo El Banano Y El Plátano Pues Está También El Mafufo Y Delicioso Porque Contiene Mucho Hierro Y Tiene Muchas Proteínas Para Todos Ah Bueno A veces Están Tus Nombres Con Que Se Le Denomina Al Plátano Entonces Bueno También Ahí Veo Que Ella Nos Va A Dar Una Mojarra Nos Va A Dar Un Caldo De Bagre Que También Se Conoce Por Todo El Río Carri Cómo Es El Tema Del Bagre También Se Come Bastante En Onda Y En Esa Región De Chico Mire Lo Bueno Que Es Los Pueblos Ribereños Donde Se Hace Mucha Comedia Típica Hay Platos En El Resto De Departamentos No Se En Los Municipios Ribereños Y Eso Lo Bueno Llegar Y Visitar Todos Estos Pueblos Comer Algo Diferente Algo Que El Parada Nos 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 Guste Y Mire Doctor Ferro Que No Solamente En Estos Restaurantes De Pequeños Municipios Sino Que Bueno Es Ir A Rancherías Donde Se Come Platos Que Hoy En Día Han Desaparecido Nos Tuvimos La Oportunidad De En Sabiendas Y Subiendas De Mostrar Esto Platos Que Han Desaparecido Que No Se Ve Sino En Rancherías Por Lo Menos La Amiga De Plátano En Esta Zona Se 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 Da Por Todos Lados Pero Poco Lo Comen Porque Pues Tiene Su Trabajo Tiene Su Forma De Hacer Las Cosas Pero Hay Muchas Comidas Que En Realidad Son Muy Deliciosas Que Ya No Se Ven Sino Platos Típicos Exactamente Exactamente Carrey Yo De Tus Buenas Manos De Cocinero También Que Está Muy Relacionado Con El Oficio De La Pesca Ustedes Los Pescadores Saben Preparar Los Platos También Acompañados De Sus Mujeres Y Y Bueno Aquí Estamos Entrando En Ese Elemento Cultural Del Río Muy Importante Que Es La Alimentación Ese Universo Culinario Lo Que Tú Estás Diciendo Muchos Platos Empiezan A Desaparecer Y Solamente Se Ven Como En Pequeños Pueblos Cuéntanos Que Es Eso De Rancherías Que Tú Estás Hablando A Qué Te Estás Refiriendo Exactamente Con Rancherías Bueno Rancherías Son Aquellos No Acá Les Llamamos Cambuches Pero Son Pequeñas Viviendas Que Hacen Los Pescadores Para Vivir Directamente En El Río O sea Cerca Al Agua Entonces Se Hacen Con Plásticos Se Hacen Con Tejas Se Hacen Con Muchas Cosas Y El Mismo Prepara Su Alimento Entonces Muchos No Tienen La Forma De De Comprar En El Comercio Cosa Sino Lo Que Él Pueda Conseguir Cerca Del Río Muchos No Llevan Vasijas Y Hacen Una Forma De Cocinar Como Es La Viuda Que Hacen Un Roto En La Tierra Le Ponen Nojas De Plátano Y Echan Todos Sus Alimentos Y Los Tapan Y Le Meten Fuego Entonces Son Delicias De Que Hay Gente Que La Desconocen No No Saben El Gusto Que Es Comerse Un Plato De Estos Exactamente Tú Muestras Esa Riqueza Del Mundo Cultural Gastronómico Que No Es Solo La Preparación Sino Es Una Manera De Habitar En El Río De Estar En Las Orillas De Improvisar Estos Boíos O Ranchos O Tambos O Como Tú Lo Llamas También Cambuches O Rancherías Es El Habitar En El Río Donde El Comer Es Una parte De Esa Maneras De Sobrevivir Allí Muy Interesante Como Esa Esa Información Que Tú Nos Das Al Público En General Que No Conoce Mucho El Río Y En Torno De La Comida Hay Una Formas De Sobrevivir Un Manejo Del Recurso Muy Buena Esta Información Que Tú Nos Transmites Como Habitante También Y Como Pescador Vámonos Entonces Carri Y Omar Sigamos Para Gamarra Ya Vamos Subiendo Por El Río Ya Cada Vez Nos Vamos Acercando Aquí Ya Estamos En El Magdalena Medio Y En Gamarra Tenemos Una Conocida El Río Es También Comida Es Fiesta Es Paisaje Como Hemos Visto Ecosistemas Son Murales Es Arte Es Historia Y Ahora Llegamos A Gamarra Y También Por Supuesto Como Ustedes El Río Son Sus Habitantes Sus Luchadores Entonces A ver Si Visitamos Carri Y Omar Ahí En Gamarra A A María Benítez También Una Gran Líder Una Mujer El Río Magdalena Es Un Río De Mujeres Maravillosas Luchadoras Y A ver Si Nos Dialogamos Un Rato Que Nos Cuenta María Benítez Que Ustedes Muy Bien La Conocen Como Gran Líder De Ahí Del Río Magdalena A ver Si Nos Saluda La Encontramos Por Ahí Carri Omar En Municipio De Magangue Hasta Onda En Magangue Con Omar Guarín Y En Onda Con Carri Sosa Bueno Germán Contable Que He Seguido Con Mi Trabajo De Cartografía Elabrando Lo Importante Y Lo Dispendioso Que Ha sido Para Nos Trabajo Social Donde Se Le Hace El Reconocimiento Real Del Territorio Desde Conocimiento La Gente Y También Haciendo Propuestas Al Problema Que Se Identifica Entre Estas Cartografías Bueno Agradecido Porque Hoy Saludos Especiales A Omar Y A Carri Sosa Hola Germán Hola Omar Bueno No Que Ahí Escuchamos El Saludo Ustedes Se quedaron Ahí Cuidando Nuestra Barca Y le Mandó Saludes Allá Que Estaba Muy Ocupada Haciendo Un Gran Mapa Doña María Benítez Está Construyendo Un mapa Gigante Del río Magdalena Con toda Su Problemática Sus Experiencias Culturales Ella es la Gran Cartógrafa Del río Desde 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 Recogía Desde los Testimonios De los Pescadores Entonces Claro Qué Rico Usted Claro Sí Omar Señalar Que María Ha Hecho Un Enorme Trabajo Juicioso Responsable Bastante Responsable En Cuanto Hacer La Cartografía Del antes De El ahora Y lo que se Propone Como Un Futuro Del río Magdalena Referente a Todas las Afectaciones Que ha Tenido Nuestros Humedales María Nuestra Cartógrafa A nivel De la Cuenca Del río Magdalena Y a ella Les tendemos Un Caloroso Saludo Y le Tenemos Mucho Aprecio Y mucho Cariño Por todo Su Esfuerzo Que ha Hecho Como Gran Lidereza De ese Bonito Municipio Que es Gamarra Cesar Muy Bien Los Afectos Para El río Es también Un río Los Afectos El río Magdalena Cariño Tú conoces También A María Benítez ¿No es cierto? Sí Un saludo Muy especial Para María Benítez Ella la hemos Tenido varias Veces aquí En Onda Gran Líder Acá vino Nos trajo La fotografía De nuestro Municipio En las afueras Parte de arriba Parte de abajo Y mire Es una gran Líder Que hay que Felicitarla Por todo Lo que viene Haciendo Por nuestro Río Bueno No Muy bien Qué rico Haberla Encontrado Ahí nos Mandó El saludo Nos deseó Buen viaje A nosotros Ella la tuvimos Expositora En el Museo Del Río Con toda Su cartografía Claro Tiene la Región De Onda Como bien Dice Cari Pero ella Ha contado En sus Mapas Toda la Dinámica Del río Qué Personaje Tan especial María Benítez Una líder Con vehemencia Y con Verraquera Para Para mostrar Que él es El río Y su Realidad Y no Por allá Desde un Computador O desde Una oficina En Bogotá Admiro Muchísimo También a María Benítez Y tuvimos La fortuna De encontrarnos Con ella Y nos ha deseado Buen viaje Entonces Entonces sigamos Para Sí Doctor Perro Acá vino Y nos trajo La cartografía De Onda El antes Y el después Exacto Es muy valioso Para nosotros Porque nosotros Como pescadores Ignorábamos Muchas cosas Y Ella nos hizo ver La realidad Que viene sucediendo La que fue Y la que viene sucediendo Exactamente Como bien lo dicen Ustedes dos El trabajo De cartografía Social Que hace María Benítez Es mirando El río En dos momentos Es una cartografía Que tiene temporalidad Nos muestra Que había Antes Y como el río Se ha ido Transformando A veces Con muchísimas Problemáticas Y conflictos Pero también Cuál es su dinámica Social Su dinámica Ecosistémica Sus tensiones Aprendemos mucho De esos mapas Muy bien Pues haber pasado Por allí Y saludarla En su propia tierra ¿No es cierto? Bien Entonces Bueno Ahí nos Hay muchas personas Que nos han estado Escribiendo Que Nos están acompañando En este viaje Ahí veo a Marcela Prieto La secretaria Y la directora De Cultura De Onda Nos manda un saludo Muy especial También a María Benítez Y que bueno Que ha retratado Esa cuenca ambiental Juanita Suárez Por ahí también Es fanática De las migas De plátano María Teresa Porras También nos ha saludado Ahora veo a Germán Carvajal También Que Nos hace también Referencia A las hojas De plátano En la mesa Y en la barbacoa ¿No? Con todo esto La riqueza cultural Gastronómica Me alegra Que todos ellos Estén allí Aquí También Ángel Moreno De ahí Del Banco de la República ¿No? Nos habla Del parentesco Del 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 Popocho ¿No? Con el Mabufo ¿No? Entonces bueno Hay mucha gente Que está viajando Con nosotros Y me alegra Mucho Omar y Y Carri Que se sumen Y que se antojen De este viaje Tan maravilloso Que es por el río Magdalena Vamos para Cimití Seguimos en nuestra Barca de la Conversación Que va muy rápido En medio de todo Porque ya llevamos Muchos kilómetros Ya nos estamos Acercando Y entonces Carri Y Omar Vamos a estar En Cimití Tal vez un pueblo A veces no muy No muy conocido En otra ciénaga Para insistir Que Cimití Pues es un lugar Maravilloso Es un gran santuario ¿No? El río es también Muy rico en devociones En íconos religiosos En nuestra herencia Hispano-católica Y ahí está la capilla Donde se Donde se devociona A una virgen Que se llama La virgen de la original Es un nombre Muy curioso Porque siempre se habló De que la virgen Era un cuadro original Un cuadro original Y por supuesto Que lo es Muy antiguo Y entonces Se quedó La virgen de la original Y bueno Cimití Que lugar tan bello El que estoy apreciando No sé si tenemos Una imagen Véala Ahí está Es un pueblo Que se sigue A las orillas Está Rodeando La ciénaga La ciénaga De Cimití Precisamente Alrededor Una exposición urbana Muy bella Muy interesante Los pescadores Viviendo en la ciénaga Esos sitios Tan Tan ricos En pesca Tan ricos En cultura ¿No? Los invito Que algún día Vayan a Cimití Pues los que también Han sufrido mucho El tema Del conflicto El tema De la guerra Entonces Pues qué bueno Haber pasado Por allá Omer ¿Usted se ha conocido Por allá Cimití? Sí He tenido La oportunidad De llegar A Cimití Un bonito Municipio También En el sur De Bolívar El cual Tiene una riqueza Enorme Cultural Personas Que son Dinámicas Que Ahí es relevante Una organización De pescadores Que tiene Una ciénaga Cuidando Manatices Para que Esa especie No esté Tan Acosada De Incrupulosos Pescadores Gente que se dedica A acabar Con esta especie Entonces Cimití es un gran Municipio Para mí Tiene mucha relevancia El amigo Hernán Dirigente De una organización Allá De pescadores Muy fiel En su dedicación Del cuido Y conservación De esa ciénaga Y de los manatices Que están Alrededor de esa ciénaga Muy bien Aquí Paola Nos ha mostrado Vemos el mapa También Para Tener comprensión De nuestro viaje Geográfico Ahí tenemos Al Cimití En la parte norte Y ya vemos Ahí más al sur Barranca Que vamos para allá Sí Cimití Muy interesante Sus organización De pescadores En esa Maravillosa ciénaga Y en ese Espacio urbano Tan rico Con ese Lugar de Peregrinación Es uno de los Centros de peregrinación Más importantes Del Magdalena Visitando a esta Virgen milagrosa Pintada En el siglo Diecisiete ¿No? Entonces pues Sigamos Ya para nuestro Punto número once Que es Barranca Bermeja Ahí ha estado Carri en otras Oportunidades La gran ciudad De Barranca Bermeja En Santander ¿No? Ya entramos a otro Departamento Y Barranca Pues es una Ciudad muy conocida Por su dinámica Petrolera Ahí está Toda la refinería Orillas del río Ha desarrollado Una economía Muy interesante También problemática En términos ambientales Pero todo su Petróleo Toda su refinería Sale por el río Magdalena Se navega Por el río Y llega a Cartagena Por el canal Del dique El río Todavía es muy vital No podemos decir Que el río No hay navegación Por supuesto Que la hay Y toda la economía Petrolera Se mueve En buena parte Por el río Magdalena Omar Conoce también Barranca Y a ver si vamos a encontrar A Marta Gualdrón También otra Gran mujer Del río Otra gran líder Pero que me cuenta Omar De Barranca Que sabemos De Barranca Para contarle A los compañeros Que van Escuchando este viaje Barranca Bermeja Es la capital Petrolera De Colombia En el río Magdalena Una ciudad emblemática Referente a esa Hidrocarburo El petróleo Pero también Tiene Conplejos Y negocios Importantes Como es la Ciénaga del Llanito En el corregimiento Del Llanito Que el río Sogamoso Baña a esa Población Tan importante Tiene la Ciénaga San Silvestre En fin Tiene muchos Conplejos Y negocios Que son importantes Porque llenan De oportunidad En seguridad alimentaria A la población Del municipio De Barranca Bermeja Yo conozco muy bien A Barranca Bermeja Y cada vez Que puedo pasar Por ahí Me quedo Tres, cuatro días Puesto que También tengo Familiares Ahí Que me acogen Y me da Regocijo Estar En familia En ese Bello municipio De Barranca Bermeja Si Omar Tú me recuerdas En tu conversación Algo muy importante Para decir A los que nos Escuchan Es que Pues el río No es Hemos hablado De las ciénagas Pero también De sus afluentes De los más De cincuenta Grandes cuencas Que recibe El río Magdalena Y que conecta Con todo el país Ahí tenemos Ese Tremendo Gigantesco Tributario Del río Magdalena Que es el río Sogamoso Como bien lo señalas Y también Claro Las ciénagas San Silvestre El Llanito Cárrito Has estado por allá También en esas ciénagas ¿Cómo las has visto? Yo estaba En Barranca Bermeja En mesas de pesca Ajá Tuve la oportunidad De ir a la A la ciénaga De San Silvestre Una invitación Que me hizo La doctora Marta Guadrón Un saludo Muy especial Para ella Y Lo bonito Es ver sus paisajes Sus aguas Sus espejos De agua Que Son poco Lo que han tenido La oportunidad De ir por allá Qué bueno Que la gente Fuera más de seguido Ver todas Estas clases Qué trabajo Se vienen haciendo Mirar Toda clase De berros Algas De río Que son el alimento De 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 muchos peces Y del manatí Que Pues Son poquitas Las personas Que tienen La oportunidad De ver Un animal De estos En En su vida Normal Natural En libertad Entonces Es bonito Que la gente Vaya Y mire Porque Esta oportunidad No se lo da Todo el mundo Sí Magnífico Esa idea Que tú propones De viajar De conocer De entender La complejidad Del río Casi que uno En dirección Carri De onda Aguas abajo Uno empieza a ver Este gran complejo Cenagoso Precisamente Desde Barranca Desde ahí ya Un universo gigantesco De ciénagas Son los antejardines Digamos De prácticamente Todos los pueblos Ribereños Hasta su desembocadura En Barranquilla Pero veamos A ver si Encontramos A Veamos A ver si Encontramos A A Marta Gualdrón ¿No? Ay Por ahí Nos está Hablando Mi colega Pablo Andrés Muñoz ¿No? Que Pues también Hace referencia A la ciénaga De barbacoas Ahí en Yondó Que también Es bien Interesante Un saludo Para Pablo Que también Le interesa Mucho El tema Gastronómico Pero Escuchemos Que me parece Que por ahí Apareció Marta Gualdrón Hola Omar Hola Carrie Qué alegría Verlos por aquí En Barranca En estas tierras cálidas De Gentes cálidas También Bienvenidas A nuestra tierra Espero que el río Los haya Les haya Un buen recorrido Desde Mangangue Y Que Pues Continúen Hasta Onda Que tengo El tenido El recorrido Que van a Que están Realizando Me alegro Mucho Verlos Que pasen A saludar Que En esta tierra Que Por la que Siempre Hemos Junto Con Todo el Gremio De pescadores Luchado Por la protección De la pesca Artesanal El reconocimiento De esta actividad Como patrimonio Cultural Y material Y el Reconocimiento De la labor De la pesca Artesanal Y de la Necesidad Que Que se Conserven Los humedales Y la pesca Para Todo el Grupo De pescadores Que viven Del río Y que viven De toda la pesca Y de todos Las Digamos Los Los Productos De los Productos De los Del río Bueno Me alegro Mucho Verlos Y me alegro Que hayan Pasado por Barranque Y nos Hayan Saludado Y Que sigan Que nos sigan Teniendo Buen Se llama La reina De los Pescadores Mis Respetos Por Marta Por su Trabajo Por su Compromiso Desde Barranca Bueno Ustedes Son cercanos También A Marta Gualdrón Que podemos Contarle a la gente De su trabajo De liderazgo Ahí En el Río La Autora Marta Gualdrón Ha sido La Madrina De la Pesca Artesanal De los Pescadores En la Cuenca Río Magdalena La Marta Lleva Más De dos Décadas Apoyando El Proceso De Pescadores Con Organizaciones Y Comprometida Siempre En Velar De Que Esta Oportunidad De Pescadores Se Pueda Tener Realmente En Una Posición Que Sea De Oportunidad Para Todas Las Familias De Pescadores En La Cuenca Ancho Y Largo Del País Muy Bien Y Carri Tú También La Conoces Claro Hemos Tener la Oportunidad De Tenerla Varias Veces Aquí En Nuestro Municipio Así Como Usted Dice Es La Reina Es La Que Ha Estado En Todos Los Eventos Como Las Mesas de Pesca Siempre Ha Estado Presente Siempre Ha Puesto Su Granito De Arena Y Y Aún Que No Trabaja Ahorita Con Magdalena Siempre Está Pendiente Muy Agradecido Con Ella Muy Bien La Persistencia Carri Que Tú Señalas La Lucha De Muchísimos Años De Marta Por Acompañar La Dinámica Social El Interés Del Tema Ambiental Ella Como Bióloga Pero Su Compromiso Total Con Los Pescadores Eso Para Que El Público Conozca También Que A veces Nos gusta Siempre Quejarnos Y que Todo Está Mal Pero Entonces Bueno Ya Dejando A Marta Que Sigue Y Nos Estará Siempre Acompañando Vamos Para Puerto Berrío Ahora Que Nos Saludaba Pablo Muñoz También Un Antropólogo Que Nació En Puerto Berrío Hace Hace Un Trabajo Complejo De Transporte Ferrocarriles Los Buques Abapor Que Mencionábamos También Los Hidroaviones Que Fue La Última Exposición Antes De Que Entráramos En Pandemia Que Tenemos En El Museo Los Aviones Que Recorrieron El Magdalena El Río Que Nos Dio Alas Para Movernos Desde Otras Condiciones Entonces Pues Muy Rico Haber Pasado Allí Por Puerto Berrío Ya Estamos Un Poco Apurados De Tener Que Llegar Y Seguir Conversando Con Ustedes Vamos A Entrar A Puerto Nare También El Gran Camino Antes De Que Se hiciera El Ferrocarril Fue El Gran Camino De Para Entrar Antioquia Donde Hay Muchos Relatos De Ese Puerto Donde Llegaron Todas Las Mercancías Y Ese Ha sido El Río Magdalena El Lugar El Eje Que Comunica Con Todas Las Regiones De Las Partes Altas Ya Luego Viene La Dorada Ya Muy Cerca Carri Ya Estamos Llegando A Tu Tierra Para Para Que Nos Omar Pues Por Supuesto Es Un Invitado Permanente Ya Lo Ha Dicho Allí A Onda A Puerto Bogotá No Lo Olvidemos Aquí Hay Una Región Que Comunica Dos Departamentos Cundinamarca Y También Pues El Tolima Ya Estamos En El Departamento Del Tolima Y Qué Rico Entonces También Llegar Allí Yo Quería Preguntarles Ya En Estos Últimos Pueblos Que Hemos Llegado Cómo Ha Estado El Clima En Este Momento En Onda Me Parece Que Ha Estado Muy Seco Y Empezado A Llover El Tema De El Tema De Las Temperaturas De La Lluvia Que Crea Una Condición Distinta Del Río Inundado O No Cómo Está En Este Momento Carrizosa Cómo Cómo Vemos Ese Río En Términos De Su Dinámica Tan Compleja De Tiempos De Lluvia Tiempos De Sequía Que Implica La Pesca Ahora En Estos Tiempos De Pandemia Cómo Está El Río En Términos Climáticos Y De Altura Digamos Del Río Bueno Doctor Ferro El Río En Este Momento Ha Tenido Muchos Cambios Porque Pues La Lluvia No Ha Hiza Mucho La Pesca En Estos Momentos No No Tenemos El Recurso El Pescador En Si Está No No Sabe Qué Hacer Porque Cuando No Hay Por Lo Menos En Este Momento Que No Hay Pescado Los Pescadores Se Dedican A Otro A Otro Arte Y Por Por La Pandemia No Se Ha Podido Pero El Río En Si Ha Tenido Muchos Cambios Por El Cambio Climático En Estos Momentos Era Para Que El Río Estuviera Crecido Pero No Crece Un Metro Y Por La Noche Merma Metro Y Medio Entonces Estos Cambios Traen Muchos Sedimentos El Pescado No Se Deja Correar No Lo Hay Le Huy A Eso Le Huy A La Arena Le Huy Al Barro Entonces Es Muy Difícil Para Ahorita Para El Pescador Es Muy Difícil Si Carly Comenta Ahora Una situación Muy Compleja Ahora Toca Hacer Un Adivino Total Porque Se Nos Ha Desordenado Totalmente El Panorama De Comprensión Del Río En Razón De Su Comportamiento Climático De Las Lluvias O No Como Tú Señalas Ahora Pareciera Que Tendía Que Llover Y Todavía El Llatura En Realidad Estamos En Una Condición Muy Difícil Y Por Allá Por Que Ya Dejamos Allá Las Tierras Bajas Omar ¿Cómo Estaba El Tema Del Río En Términos De Las Lluyas De Los Tiempos Secos Bueno En General Ha sido Un Tiempo Más Que Seco Doctor Germán Esto Ha Sido Un Tema Pues Los Cambios Climáticos Han Generado Una Gran Situación Pero Nosotros Los Seres Humanos Somos De Adaptación Tenemos Que Adaptar A Toda Esta Clase De Cambio Si Entonces También Buscamos Nuestras Alternativas Para Poder Sobre Sobrevivir En Medio De Tantas Situaciones Naturales Y También De Esta Pandemia Que Tiene Asinado A Gran Parte Del País Y Del Mundo Entero Entonces Creo Que Aquí Toca Es Buscar Soluciones Alternativas Referente Toda Esta Clase De Situaciones Que Se Viven El Día A Día En El Medio Del Río Y En Medio De La Vida Del Pescador Y Ahí Vamos Avanzando Paso A Paso Con La Firmeza Y La Certeza De Que En Medio De De Debe Llegar La Luz Que Cambie Un Poco La Historia Que Estamos Viviendo En Estos Momentos En Nuestro País Aprovecho Para Preguntarle También Luego A Carrie En Estos Tiempos De Pandemia En Este Como Receso De Muchas Actividades Ustedes Han Identificado Algún Cambio En El Paisaje Alguna Transformación Ese Como Aparente Descanso Que Ha Tenido La Naturaleza ¿Cómo Ven Ustedes Eso ¿Han Logrado Identificar Algún Aspecto? Bueno Yo Quería Que Hay Una Perdón Carlos Hay Una Gran Oportunidad De Retroalimentación En Cuanto Al Ser Humano Y La Naturaleza Y En Este Momento Que El Hombre No Está Siendo Tan Acosador Frente A Naturaleza Han Habido Estos Grandes Cambios Doctor Germán Y Es Que Ha Habido Mayor Oportunidad De Que El Hábitat Se Desarrolle Por Si Mismo Sin Tanto Hostigamiento Del Ser Humano Y Se Han Reflejado En Crecimiento De La Flora La Fauna El Cual Permite Realmente Una Dinámica Natural Que No Tiene Tanto Acoso De Toda La Población Que Está En El Territorio Muy Bien Y Tu Carri Que Logras Apreciar En Estos Tiempos De Pandemia Han Habido Muchos Cambios Por Lo Menos En El Hábitat De Las Aves Hoy En D Hay Una Vez Que Nosotros Le hicimos Guacharaca No sé si era El nombre Científico Pero Este Animalito Abundado ¿Por qué? Porque la gente Ha tomado Conciencia De no Lastimarlos De no Perseguirlos Ya Ya Llegan A Los Patios De La Casa Es Un Animalito Inofensivo Ha Perdido El Miedo A Los Seres Humanos Ya Se Ve Fácilmente Primero No Se Veía Los Loros Han Llegado Y Muchas Otras Clases De Aves Que Yo Creo Que La Pandemia Todo No Es Malo Mire La Gente Ha Pensado Piensa De Otra Forma Estos Animalitos Y Hay Gente Que Les Pone Comida Y No Todo No Es Malo En La Vida Las Cosas Pasan Por Alguna Causa Bueno No Me Me Gusta Escuchar De Ambos Y Sobre Todo Ahora Al Final A Carrizosa Como Eso Yo También Entiendo Que La Pandemia La Leo Como Un Momento De Pausa De Reflexión De Pensar Que No Todo Es Oscuro Sino Que Allí Digamos Nos Recomponemos Para Pensar Otra Manera Distinta Relacionarnos Con Aquí Aquí Un Saludo Muy Especial A Fernando Senior Que Administra Ese Grupo Amplio De Gente Que Le Apuesta Por Onda Donde En su Casa Han Llegado Precisamente Unas Huacharacas Recién Comenzó La Pandemia Hay Muchos Años De Los Hombres Persiguiendo Cazando Asaltando Acosando A la Naturaleza De Sus Animales Un Tiempo Descalso Y Los Animales Paradójicamente Y De Forma Casi Que Poética Llegan Están Tranquilos Entran A Nuestra Vida Doméstica Cuando No Han Sentido Digamos Esa Presión Obsesiva Y Violenta De Los Grupos Humanos Creo Que Eso Nos Va A Dar Muchas Enseñanzas Sobre El Tema Y Bueno En La Vida En la Vida Cotidiana Y Los Pescadores Algo Decía Carrey Como Era Un Día Antes De De La Pandemia Y Ahora Ustedes Han Podido Pescar En El Alto Y El Bajo Magdalena Se Les Es Permitido Por Las Restricciones Que Tenemos Frente A La Pandemia Pueden Vender Ese Pescado Si Lo Han Pescado Si Hay Si Hay El Poco Que Hay ¿Cómo Ha sido La Vida Cotidiana Usted Se Ha Transformado En Razón De Este Tiempo Cuéntenos A ver Empezamos Con Omar Y Luego Carrey Bueno Creo Que Nosotros Como Campesinos Que Somos Pescadores Somos Nómadas Y Que Además Nos Adaptamos A Todo Pero Aquí Lo Más Importante Es Que El Gobierno Nacional Entendió Un Mensaje Y Es Que Nosotros Generamos Seguridad Alimentaria Para El País Y El Cual Nos Han Permitido Hacer El Ejercicio De Pesca De Llegada Y De Venta Y Comercialización Y En Algunas Partes Donde No Se Ha Podido Porque Han Habido Algunas Restricciones Nosotros Como Organización Nacional Hemos Permitido Que Estas Actividades Sean Viabilizadas Por Las Autoridades Para Que Nuestras Familias De Pescadores Tengan El Sustento Del Día A Día Y Que Le Puedan También Llevar A La Población Esa Seguridad Alimentaria Que Tanto Necesitan En Esta Época Tan Difícil Y Calamitosa De La Pandemia En Nuestro País Si Muy Bien Omar Cari Que Opinas Tu Aquí Está Muy Difícil Por El Tiempo De La Pandemia Estamos Aislados Ni Dejan De Entrar Ni Salir A Nadie Entonces Comparadores No Llegan La Poca Gente Que Llega A La Plaza Llega A La Mañana A Vender El Pescado No Hay A Quien Vender Porque Ahorita Todo Se Maneja Por Pico Y Cédula Y Entonces Es Muy Difícil Es Muy Difícil Pero Todo Tiene Que Ser Así A Ver Un Control Gracias A E Control No Tiene Nueve Casos De Coronavirus Y Entonces En eso Si Tenemos Que Agradecerle Al Señor Alcald Y A Su Equipo De Trabajo Que Han Sido Fuerte En Este Asunto Y No Se Nos Ha Llenado De Esta Pandemia Tremenda Que Hay A Nivel Mundial Si Es Un Tiempo Muy Difícil Que Nos Cuesta Trabajo Aceptarla Pues El Encerrar El Estar Aislados Pero Al Mismo Tiempo Compromete Nuestra Economía Nuestras Posibilidades De Sobrevivencia Nuestras Familias Que Has Hecho Tu Carri Y Tu Gente Tus Amigos Y Paisanos Pescadores Que Han Hecho En Este Tiempo De Pandemia Y De Dificultad De Pesca Cómo Han Sobrevivido Allí Cómo Sobrevive Los Habitantes Del Río Allí En Onda Que Ya Estamos A Punto De Llegar No Pues Hemos Estado Bendecidos Porque Ha Habido Mucha Ayuda De Parte De La Alcaldía De La Gobernación Presidencia De La República Policía Nacional Batallón Patriotas Y Muchas Personas Que Quieren La Onda El Doctor Corre Y Su Marcela Prieto Y Muchas Personas Más Que Han Aportado Para 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 Tener Esto Pero Que Sabe Que Las Ayudas Son Insuficientes Hay Personas Todavía Que No Han Recibido Ninguna Clase De Ayudas Y Hay Otras Que Recibieron Y Que Están Necesitando Todavía Entonces Esto Es Insuficiente Pero Como Dice Omar Hay Que Aprender A Vivir Con 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 La Que Que Nos Da La Vida Si Carri Muy Sabias Tus Palabras Y Sobre Todo Me Gusta Mucho Tu Tu Reconocimiento A Este País Le Falta Mucho Reconocer Y Tu Reconoces Agradeces A Los Esfuerzos Que Ha Hecho Gente Las Instituciones Públicas Las Personas Eso Me Parece Muy Bello Porque En Medio De Esas Dificultades La Pandemia Nos Nos Invita A Motivar Pues Que Les Afecta Mucho Más La Problemática De La Encerramiento En Razón De La Pandemia Entonces Pues Hay Un Drama Social Enorme Tú Lo Dices Muy Bien También Es Insuficiente Pero Creo Que Ha Habido Medidas Sin Duda También Valiosas Y Gente Generosa Entonces De Nosotros Hemos Aprendido Mucho De Ustedes Del Pescado Que Nos Que Nos Ofrecen De Esa Solidaridad Y Ese Tema Alimentario Que Se Refería Omar En Que Ahora Nosotros El El Mundo Acomodado En Las ciudades Se Da Cuenta Del Valor De Ese Mundo Campesino Pesquero Que Es el Que Provee Los Alimentos Eso Ha Cambiado La Priorización De Lo Que Tiene Que Ser Importante Y En El Centro En El Eje Digámoslo Así De De Esa Tensión Tiene Que Ser El Río Magdalena Proveedor De Todo Ese Alimento De Toda Esa Cultura Que Ustedes Nos La Han Heredado Y Nos La Han Transmitido A La Mayoría De Los Colombianos Ese Es Como El Gran Interés De Este viaje Que Estamos Llegando Ya Prácticamente A Onda Ahí alcanzo A Ver También Hemos Empezado Viendo El Mural Allá En Magangue Del Artista Homenaje A Esos Artistas Ondanos En Onda Los Artesanos Son Los Pintores Que Han Registrado Ese Río Vemos Ahí Una Pintura De Lo Que Significó El Río En Términos De Su Historia De Navegación Esta Es Una Pintura De Alex Aldana Muy Bella Y Sobre Unas Fachadas En Ruinas Ahí Que Se Aprovechan Para Para Murales Para Los Turistas Para Los Habitantes De Onda Tenemos Otros Otros murales Que Alcanzo A Ver Ahora Que Estamos Entrando En Onda Este Es de Carlos Vargas También Un Gran Pintor Ha Liderado Mucho Este Proyecto Ahí En La Zona Tiene Varios De Estos Murales Por Cuenta De Su Autoría Esto Es Bien Interesante Me Gusta Mucho Porque Ahí Veo Las Hoyas Ya No De Juana Sánchez Sino De Sino De De La Chamba Tolima Que Recorrieron También El Sur Del Río La Parte Alta En Ese Trabajo De Alfalería Tan Bello Del Río Otra Veo Voy a Tratar De Distinguir Otro Mural Aquí Muy Bien Este Los Congolos Aquí En La Zona De Puerto Bogotá Está Planteado En Este Mural Fíjense El Oficio Tan Importante Del Río Esa Modalidad De Artefacto Como Esa Como Con Esa Malla Esa Canasta Que Es Muy Propia De La Región De Puerto Bogotá Y Onda De Mónica Y Jacqueline Que Son Alumnas Del Maestro Laya Ahí También Las Veo Aquí Está Precisamente El Maestro Laya Con Ese Mural Ese Río Para Ese Río De Oro Con Ese Manatí Ese Bagre Esto la Podemos Disfrutar También En Onda Hemos Ido Desde Magangue A Onda Y Mirando Como Los Artistas También Representan Este Río Maravilloso Ahí Nos Escribe Viviana Ángel Una Gran Colega Y Artista Precisamente Nos Dice Que Está Muy Contento Con Esta Charla Con Los Pescadores Con La Presencia De Toda Esta Actividad Cultural Salud Muy Especial Para Vivi Una Gran Artista Desde Pereira Que Ha Apoyado Mucho El Museo Del Río Y Bueno Pues Aquí Estamos Ya Felices Carri En Onda En Este Lugar De Todos Nuestros Afectos Es El Lugar Histórico Del Río Como También Hablaba Ahora Omar Ese Protagonismo Que Tiene Y Su Tarea Y Su Responsabilidad De Mostrarle Todo El Río A Colombia Esa La Tarea Que Hacemos Desde El Museo Ese Es El Importante Evento También Que Se Organiza Con El Magdalena Fez Esa 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 Llegada Llegada Hacía Tiempo No Podía Ir Por Lo De La Pandemia Pero Por Fin Logré Escaparme Para Llegar Con Ustedes Carri Y Omar A Llegar Aquí A A Honda Esta Lugar Privilegiado Para Pensar El Río Magdalena Y Bueno Omar Quería Preguntarte A ti Lo Mismo Carri Que Como Han Pasado Allí Como Han Logrado Ustedes Su Sobrevivencia Su En tus Múltiples Tareas Cuéntanos Tú Un poquito También Cómo Se Vive Esa Cotidianidad Allá Allá En Magangue Para Ya Ir Cerrando Y Despidiéndonos De Este Viaje Maravilloso Que Hemos Hecho Con Ustedes Dos Si Nos Ha Tocado Pues Ser Muy Responsables En El Ámbito De Este Encierro Que Nos Tiene Esta Pandemia Pero Seguimos Trabajando Desde La Distancia En La Gestión Puesto Que Hemos Dejado De Pescar En Las Aguas Para Pescar En Tierra La Gestión La Articulación Los Aliados Que Nos Ha Tocado Pescar Para Poder Brindar Condiciones A Un País De Un Río Maravilloso Como Lo Es El Río Magdalena Y En esto Hemos Venido Trabajando Muy eficioso Para Buscar Condiciones Que Generen Posibilidades De Vida A La Población Ribereña De Este Bello Y Precioso Río De La Magdalena Entonces En Ese Ámbito De Acciones Hemos Logrado Tocar Puertas Institucionales Que Permitan Realmente Hacer Un Ejercicio De Una Labor Importante Que Es Cuidar Y Conservar Este Río Que Es Cuidar Y Conservar Esa Cultura Es Cuidar Y Conservar Todo Lo Que Ahí Medio Ambiente Y Que Es Tratar De Surgir En Un Desarrollo Que Se Merece Este País Tan Rico En El Tema Hídrico Porque Colombia Tiene Más De Mil Ríos Dos Océanos Y Además De Eso Cualquier Cantidad De Ciénagas Que Le Permiten Realmente Un Desarrollo Importante En La Economía Del País En El Tema De La Pesca Artesanal En Eso Hemos Hemos sido Muy Juicioso Y Estamos Trabajando Y Por Ende Quiero Resaltar Y Reseñar Una Preocupación Que Teníamos Que Era Un Proyecto De Ley Que Buscaba Que El Río Madalena Fuese Una Hidrovía Lo Que Indica Que Podía Ser Una Política Nefasta Para El País Puesto Que El Río Es Vivo Y Además De Que Es Vivo Tiene Población Que Ejerce Su Actividad Permanentemente Y Esto Conlleva A Una Situación De Más Calamidad Para Las Familias Que Viven A La Orilla Ribereña De Río Magdalena Gracias A Dios Este Proyecto De Ley Fue Hundido En El Debate De La Comisión Sexta Y Estamos Preparados Para Seguir Avanzando Con Las Alianzas Que Nos Permitan La Gente Que Considere Que Este País Es Rico Y Que Lo Que Falta Es Un Empujoncito Para Tener Un País Equilibrado Un Desarrollo Que Todos Merecemos Como Ciudadanos De Este Bonito País Bueno Muy Bien Omar Muchas Gracias Por Tu Comentario Final Por Tu Te Agradezco Mucho Tu Compañía Te Felicito Por Tu Liderazgo Por Tu Lucha Por El Río Por Tu Claridad También Para Exponer Todos Estos Planteamientos Mucha Suerte Tú Ayer Me Contabas También Que Habías Estado En Siembra De Alevinos Cuéntanos Por Último Esa Actividad En La Que Tú No Paras A pesar De La Pandemia Y Eso Es Importante Que La Gente Lo Sepa Para Que Con Carri Despidamos Este Viaje Maravilloso Y De Todo Este Público Enorme Que Nos Han Estado Acompañando En Este viaje Sí Claro En Medio De Toda Esta Situación Calamitosa Que Vive El Río Magdalena Y Sus Ciénagas Su Falta De Conectividad De Río A Las Ciénagas Vemos Con Buenos Ojos Un Tema De Repoblamiento De Alevinos Que Estamos Haciendo En La Depresión Moncocina Y Magangue Y Toda Su Región Y Ayer Estaba Haciendo Un Recorrido Para Mirar Si Había Condiciones Batimétricas Y Ambientales En Algunas Ciénagas Que Hacen Parte Para Ya Determinar Fecha Precisa De Ese Repoblamiento Importante Que A través De La UNAT Y La Piscícula San Silvestre Se Va A Dotar En Esta Zona De Más De Dos Millones De Alevinos De Bocachico Dorada Y Bagre Para Que Pueda Haber Seguridad Alimentaria En Estos Momentos Tan Difíciles Que Vivimos Toda La Población Ribereña Ah Bueno Muy Bien Magnífico Proyecto Entonces Bueno Ya Estamos Cerrando Nuestro Viaje Ha Durado Una Hora Y Media Recorrimos Todos Estos 800 Kilómetros Carrie Despida Este Este Viaje Con Nosotros También Entonces Carolina Rojas Va A Cerrar Este Viaje Por Parte De La Magdalena Fest Muchas Gracias A Paola También Y Su Apoyo Técnico A Todas Las Personas A Marcela Que Nos Ha A Apoyado También La Ingeniera Marcela Pietro A La Cámara De Comercio Que Ha Apoyado También A Carrizosa Para Que Esté Conectado En fin A Todos Que Hemos Logrado Este Viaje Conjunto Entonces Cierra Carrie Por Favor Este Viaje Maravilloso Nos Despedimos Y Le damos La Oportunidad También A Que Carolina También Cierre Este Viaje Maravilloso Yo quiero Un saludo Muy especial Al doctor Nicolás Del Castillo Director De la UNAD Los cuales La UNAD Nos aprobaron Un proyecto Y En Estos Días Nos Van A Llegar Unos Equipos Los cuales Estos Días Hemos Estado Trabajando Con Una Ayuda Que Nos Dio El Señor Alcalde No Habían Fondos En Alcaldía Para Esto Pero Con Sus Amigos Nos Lo Consiguió Que Querer Es Poder Y Entonces Nos Obsequió 15 Bultos De Cemento Nos Consiguió Arilla Nos Consiguió Arena Nos Y La obra Lo Hicimos En Autoconstrucción Nosotros Con Los Pescadores Ya Hicimos Las Bases Porque Nos Van A Traer Un Equipo Para Hielo Con Capacidad De Una Tonelada Y Nos Van A Traer Un Cuarto Un Congelador También Con Capacidad De Una Tonelada Para Almacenamiento Eso Es Con Energía Solar Entonces Un Salud Muy Especial Para El Porque Proyectos Son Muchos Pero Un Poquito Los Que Salen Entonces Un Agradecimiento Muy Inmenso Para El Y Muy Agradecido Por Esta Invitación Que Nos Hicieron A La Magdalena Fest A Carolina A Pau A Usted Y Un Saludo Muy Especial Al Amigo Marguarín Que Aquí Lo Estaremos Esperando Que Él También Ha Puesto Su Granito De Arena Para Onda Y Para Norte Satisfactorio Muchas Gracias Bueno Muchas Gracias A ustedes Germán Al Museo Del Río Y A Paola Y A Todo El Equipo Del Museo Que Nos Regaló Este Recorrido Tan Maravilloso Lleno De Magia De Tesoros De Gastronomía De Cultura De Tradición De Música Realmente Nuestro Río Magdalena Es Único Y Es Muy Importante Para Todos Nosotros Entonces Muchas Gracias Germán Muchas Gracias Al Museo Por Este Recorrido Espléndido Gracias A Omar Desde Magangue Gracias A Carly En Onda Realmente Estamos Muy Contentos Estuvimos Muchas Personas Conectadas Haciendo Este Viaje Con Nosotros Navegando Se Montaron En Este Barco Muchos Saludos Que Ya Luego Cada Uno De Ustedes Podrá Ver Y Bueno Los Invitamos A Que Continúen Semana A Semana Disfrutando De Todas Estas Actividades Y Contenidos Que Tendremos En La Magdalena Fest Digital Muchas Gracias Para Todos Y Feliz Día Que Pasen Un Bonito Fin De Semana Festivo Día Del Padre Felicidades A Todos Ustedes Y Bueno Los Esperamos En La Magdalena Fest Digital Muchas Gracias Bueno Gracias A Carly Abrazo A Todo El Público Vamos A L De G Gracias por ver el video